Hola chicos de The Blind Spot, mi nombre es Raiden y en este video tenemos la siguiente parte de Mortal Kombat Que yo sé, se tardó mucho, me voy a decir un poco, pero no, mucho la verdad, no nos engañemos El tema es que por fin traigo, a ver, voy a ponerlo acá para que se escuche mejor Les traigo la siguiente parte, la parte 2 y tranquilos La parte 2 va a ser un poco distinta a la parte 1, porque seguramente por mi estúpido ventilador no escuchaban bien El tema juego y también la historia, pero en esta ocasión, para no tener que molestar tanto No voy a hablar, es decir, no voy a poner mi micrófono en los momentos de modo historia, de historia Pero si lo voy a poner en los momentos de pelea, ok? Para que, bueno, es lo que más les interesa, escuchar la historia y escucharme a mi pelear Que si no, porque no se van a ver un gameplay no comentado, ahí todo épico Pero bueno, vamos a empezar con esto de una vez, para poder llegar a renderizar esto rápido y subirlo cuanto antes Y vamos, y vamos por el capítulo de Sonya Blade Gracias De nada ¿Y quién era ese tipo? Se llama Kano Era un confidente en la Operación Dragón Negro Traficantes de armas Resultó que él era el líder y nos la jugó Muchos de los nuestros murieron por su culpa ¿Entonces no vas disfrazada? ¿Eres del ejército? Fuerzas especiales ¡Qué fuerte! O sea que sabes lo de la amenaza contra el mundo Raiden ha llamado a la caballería ¿Raiden? No sé de quién me hablas Mierda No irá lejos Tendrá que esperar Agradezco tu ayuda, Cage Johnny Pero tengo cosas que hacer Mi comandante está encerrado en algún sitio Y debo encontrarle Jax Jax, ¿estás ahí? Dios mío ¿Qué te han hecho? Huye, niña, huye Señora Hidra Blaine Gracias por venir La estábamos esperando Deje de marchar No participamos en su torneo Discrepo Usted también es una contendiente Se enfrentará a Sub-Zero Del clan de asesinos Lin-Qui Siente el frío abrazo de la muerte ¿Qué es? Mierda Me falta práctica acá Oh, mierda Qué estúpido soy Me congelé a mí mismo Venga, venga Bien Mi objetivo es reubicarme Con este personaje Porque estoy falto de práctica Vale Vale Oh, no Ok, esto es malo Bien Tengo miedo Tengo miedo Tengo Mucho miedo A ver Si puedo hacerle Esto Si logro Esto Oh, maldición Oh, chido Maldita loca Ven acá No, no, no Bien Estoy muy Cuanto de práctica Con esta mujer Ya vieron Vale Gané Venga Nos vamos Si no te apartas Te daré una paliza Un reto Basta No serás tú Quien se enfrente A Shang Tsung Tú también Quieres recibir Esta tipa Se atrevió Oh, shit Este tipo es Dios No le podemos hacer nada Oh, oh Creo que Oh, no Maldición Bueno, bueno, bueno Espera Ok, ok Vamos a conectar No, no, no Deja 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 de volar Tiene A ver Digo, digo Raiden Maldición Raiden Déjame En serio Bueno Esto es malo No me quiero imaginar Lo mal que me va a ir Cuando pelee contra Oh, shit Vale, vale, vale Oh, man Ok Esto es malo Muy malo Ultra malo Bueno Se dejó conectar Al final El tipo Vale, vale Solo diré Estoy falto De Ay, no puede ser Eso Oh, shit Creo que Me estoy empezando A encariñar Ah, mierda De los juegos Oh, casi Si me hubiera hecho eso Yo estaría muerto Ahora Vaya Para allá Oh, pero que combo Bueno, bueno Oh, oh Eso es tan bueno Fácil Si, me está Se me está Haciendo muy difícil Pero Que manera de conectar Fue esa Por Dios Ya vale Cúbrete los ojos ¿Qué? Cúbrete los ojos Venga, Jax Nos vamos Menos mal Les ayudaste a escapar Tú les permitiste escapar No llegarán lejos Jax, muévete Es una orden Oh Así que Ahora está salvando Fuerzas especiales Aquí Sonia Blade Y esa evacuación Sonia Blade Está en camino Llegará pronto Afirmativo Ya casi estamos Por orden de Samsung Nadie abandona la isla Maldita sea Apartaos ¡Maldita sea desoculado! Voy a ser Es ¡Gracias! 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 Lo siento, estoy en modo serio, así que no hablo mucho ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ok! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, shit! Existe una posibilidad de que Borbin gane. ¿Hasta la cuida decirles? ¡No! ¿Cuánto tiempo llevo jugando? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Maldición! ¡No! ¡Ya estoy harto! Tengo que ganarles de una buena vez porque si no, me voy a sentir muy mal. Cuando hable con mi novia en la tarde, me va a preguntar si murió alguien de mi familia. Voy a estar en modo... ¡No, maldita! Ok. ¿Saben qué? Ok. ¡Cállese usted! ¡Nárguese de aquí! ¡Vamos a ver qué hacer con su vida! ¡Quita de aquí! ¡No me estorbe! ¡Uh! ¡Ya me la acomodé! ¡Ahora sí, vieja! ¡Siéntese! Sonia Wins. Sonia Wins. Espero no tener más sorpresas como esta. ¿Cómo lo llevas? Bien. Mentirosa. En cuanto te deje en la base, volveré a por canon. Esa obsesión con él será tu ruina. Confié en él. Todos lo hicimos. Pero me mutilizó a mí. ¡Nuestro taxi! ¡No! ¡Maldito seas! Tienes un oponente, Kano. El Guaperas no te salvará esta vez. Rápido 1. ¡Fight! ¡Kano! ¡Kano! ¡Acomodate, vieja! ¡Recatate, guachín! ¡Oh! Esas patitas, boladora. ¡Oh, no, 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 no! Esperen, no me vengan que me van a ganar esta cosa asquerosa. ¡No, no, 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 no! ¡Imposible! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Esto no! ¡Esto no me va a ganar! O sea, yo te puedo aceptar que ese par de... ¡Puta! Que ese par de locas me gane, pero... ¡Este viejo no! ¡Este... ¡A este no! ¡No! Bueno, no importa. Tengo dos rounds. Dije... Que este loca... ¡No! ¡Maldición! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Acá no! ¡Céntrate! Ya te dije que... ¡No! O sea, esa pelea fue difícil. Fue... Fue injusta. Fue ruda. Fue todo lo que tú quieras. Pero mira, este tipo... No me voy, no me voy, no, dije... No me dije... Que no! Y sé que me faltan... Que de aquí, maldita! Oh, sh** Dije que no! Soy enojado! Ahorita que se me pase por enfrente lo re... Quita aquí! Uy, maldito seas! Quita! Deja mi cuello! No! Venga! Esperen, esperen! Tengo ni idea! Vamos a acomodarnos! Estoy enojado! Kano, así que no me molestes! Largo de aquí! Ya! Ya! Te vienes conmigo! Kano no es tu prisionero! Al menos ayude a Jax! Ya! Ya! Ahí está! Sonia, estás bien! Vaya! La encontraste! ¿Qué tal sargento? Es un... ¿Qué haces? Frankie! Es colega! Pero... Jax! De verdad, es colega. Es increíble. ¿Veis? Es que es un dios. Gracias, Raiden. No son necesarias. He tenido visiones, recuerdos de mi futuro. Y creo que todos vosotros estáis conectados con el destino de la Tierra. ¿Qué habéis visto? En mis visiones, Shao Kahn se vuelve invencible y destruye la Tierra. Todos morimos. Creo que estas visiones pueden ayudarnos a derrotarle, pero modificar el flujo del tiempo puede ser muy peligroso. No me preocupa. Seguro que puedes ganar con la gorra. Si no me retan directamente, no puedo participar. ¿Y qué hacemos nosotros además de posar para la foto? El torneo debe continuar por el momento. Muy bien. Estamos contigo. Y bueno chicos, eso sería básicamente el capítulo número 2. En el capítulo número 3 tendremos a un personaje muy fácil de usar en realidad. Es el favorito de los noobs y nada. Voy a tener que reconfigurarme a mí para jugar este juego porque estoy un poco falto de práctica. En especial en teclado porque naturalmente uso el control como en el juego anterior, pero en esta ocasión tuve un control descargado, así que pues ahí está. Pero no se preocupen que en la próxima sí volveré con el control que se me hace mucho más fácil y eso. Así que nada, chicos, espero que les guste. Espero que este video extraño los ayude un poco a entender la historia de este juego, que hasta ahora no ha avanzado mucho. Sonia es uno de los personajes más incómodos de usar a mis ojos. Y nada, espero que les haya gustado, chicos. Chao.